Hola, mi nombre es Juliana, yo soy de Brasil y soy la tica caliente de esta semana. Yo nací en el estado de Paraná, en Brasil, y mi descendencia de mi familia por mi mamá es de Líbano y por mi papá de Portugal. Yo soy una mujer tradicional porque fui criada de esta forma y mi casa todas son muy tradicionales. Me gusta más la playa que la piscina porque la playa se tiene el mar, el clima de la playa es diferente. A mí, tiene que me dejar muy apasionada. Mis planos para el futuro son seguir actuando, desde niña me gusta actuar, quiero continuar a estudiar acá y hacer telenovelas. Espero que hayas gustado de conocerme. Tchau, tchau.